...el programa con quién estás, gringa. No te recomiendo que vengas para acá, mi peluchín, porque acá su pilote dice que quiere entrenar contigo. En todo caso, Iván Pitbull nos va a contar qué pasa mañana en surco. Dice que el valetodo va a estar en su punto, hay contrincantes en exterior. Cuéntanos un poquito de este evento. Claro, la gente tiene que saber que hay cuatro peladas internacionales en la edición 11 de Linka Fighting, Perú vs. Estados Unidos, Sopilote vs. Ben, la primera pelea femenina de mujeres en el Perú de MMA Valetodo, de Cristina. Perú vs. Brasil. Y Michelle y Nicolini. Sopilote, ¿tú con quién vas a pechar? Paso adelante, por favor. Paso adelante para diferenciar. Oye, pero este es un agrande que tú, ¿no tienes miedo? Sí, pero prometo destrozarlo con todas mis fuerzas. Es una excelente pelea. Tradúcele, por favor, que dice que lo quieren destrozar. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Preparado? ¿No te da miedo lo que te dicen? Estoy preparado, listo por esta pelea, sí. Entrenamiento bien, listo. Pero mire ese cuerpo, ¿ah? La pelea está caliente. Perú, Perú quiere... Sí, fuerte. Mañana, mañana. Pero estoy listo. Estoy listo. Un ratito, voy a ver a las chicas. Relájate, mi amor. Tranquilo, tranquilo, muchachos. También te quiero ver en esa actitud. Regresa en su posición, por favor. Las chicas también pelean, ¿no? Mañana, Perú. Tenemos a Cristina Mejía, de Perú. Paso adelante. Michele Nicolini, de Brasil, campeona mundial de Jiu Jitsu, siete veces. Así se mira, pues fijamente, ¿no? ¿Qué le vas a hacer, dice, acá al productor de estar tan interesado en esa pelea de chicas? Vale todo. Voy a dar muchos golpes. Golpes. ¿Y estás preparada? ¿Te has estrenado bastante? Bastante. Y tú no tienes miedo, me imagino, porque no tienes cara. No, no tengo miedo. Vine de Brasil para... Para ganar. Para ganar. Acá está un cinturón. Bueno, chiquita. Pregúntale quién se va a llevar el cinturón, si se queda en Perú o en Brasil. Quiero cinturón para Brasil. Está bien segura ella, pero yo creo que Perú... Eso veremos. Eso lo veremos en el ring. Guardia, chicas. Ahí están. ¿Qué, ya van a...? No, no, no. Por favor. Ahí están en sonrisas. Eso es ahora, pero más tarde... Gracias. Muy bien. Tenemos a Cidney Guzmán también versus Bruno de Oliveira. A ver, chicos, Perú. Una pelea interesante por Perú. Cidney Guzmán, Brasil, Bruno de Oliveira. A ver esas fibras. A ver... Quiero ver un poquito si están preparados, porque no entrenan estos chicos. O si entrenan. Están fuertes. Sí, absolutamente. Llenamos todos los días y estamos preparados para esto. Dios mío. ¿Y tú, Garotío? Estamos preparados y vuelve a un cacho para Brasil. Oye, pero... Lo va a noquear. Dijo que lo va a noquear. Lo va a noquear. Pero miren ese tatuaje en todo el brazo. Y qué fuerte que está... Sí, totalmente, ¿ah? De verdad que... Pero Perú no se queda. No, no, no. Los peruanos siguen para adelante y... Más se vale, ¿ah? Porque este blanco creo que también la conoce y nos va... Ahí, ahí. ...a atianar un poquito. No, no. La pelea con los peruanos. Ya, a ver, Mex, a ver quién más. Peluchín, no vengas. Cualquier excusa es buena tú para pasar la mano, ¿no? Tenemos ayuno, Kribrali, pero no ha venido el peruano por motivos... Oye, ven, ven, entonces porque falta uno, dice. Para que se peche contigo, ven acá. Peluchín. O Peluchín, que son el mismo... Oye, no, tranquilo con mi Peluchín. A ver, tú... Oye, Peluchín. Cuidado. Te pasa a ver. Oye, no, tranquilo. No le tienes miedo al peruano. Tienes miedo al peruano. Muy fuerte, muy fuerte. Es muy fuerte. Pero Peluchín, te agarre tú. ¿Has entrenado, mi amor? Tengo micro, gringa, gracias. Ah, verdad, ¿no? Qué tonta que soy. Muy bien, Sofía. Sofía, para contarle a la gente dónde pueden encontrar las entradas, en tu entrada de Plaza de Vivienda. Quiero más, quiero más acción. O si no, en el mismo coliseo, mañana, en la noche, 8 de la noche. Ahora, ¿el entrenador le puede dar unos consejitos a Peluchín? Porque Peluchín... Sucha, ven, 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 ven. Más o menos, papá. A ver, enséñale, por favor, un poquito. Ah, ya, métele puñete ahí, duro, Peluchín. Sí, ahí. El otro, el otro, el otro también. Vamos, vamos, vamos. Peluchín, al otro, al otro. Dile algo, Sofílote. Peluchín como peleador es buen conductor. Fatal. Fatal, Peluchín. Descansa, creo, no es su momento. Sofílote. Enseña, Bruno, Bruno, enséñame cómo faz. ¿Cómo faz? ¿Cómo faz? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Cómo está ti, gringa? Mi amor. Yo no soy una persona violenta. Bye, 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 bye. Bye, 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 vamos. Yo lo hice igual. ¿Sí? In your mind. Yoelo, yoelo. Ratuela total. Eso. Oye, este es agilito, este chico. Chute, chute, chute. Chute, chute. Chute, chute. Oye, oye. Qué fuerte. Oye. Así a su camoto hay que darle. Eso, su camoto. ¿Podemos ponerlo ahí al productor? ¡Oh! ¿Qué bien, no? Ahí está. A ver, Barraza, representando. A ver, aquí en Ben. Barraza, Barraza. Representando amor, amor, amor. Representando amor, amor, amor. Pero acá hay que hacer un verso, ¿no? Me encantaría Sopilote también. Mi rival va a agarrarlo a eso. A ver. Cuando lo conozco, no le quiero hacer daño. Dice que no le quiere hacer daño. ¿Qué cosa ha dicho? Mi rival va a ser con él, porque no le quiero hacer daño. No le quieres hacer daño. Barraza. Con Ben. Con Americano. Sopilote dice que no te quiere hacer daño. O sea, te está llamando poca cosa. Bueno, no se le moja la canola a mi compañero. A ver. ¿Y? Pero está agarrado. Hagan lo que mejor saben hacer. ¡Uy, uy, uy! Se van a medir. Ya, Sopilote, Sopilote, Sopilote. Míranse. Tú, palo. ¡Ay, no! No, por favor. A ver. ¿Por qué te tiras antes de... Al toque el otro ya se voltea. Se pone en posición. ¿Qué pasa? Vamos, ven, ven, ven. Ven, ven. Como lo conozco... No le quieres hacer daño, ¿no? A ver, acá acá. Brasil y Perú. Lo que pasa es que no estamos con el atuendo para practicar. Vente. Arrasa, por favor. Ah, se quita el polo del muchacho. Bueno. Acá, yo te lo agarro. Esto ya... Sí. Voy a regalar la entrada mejor. Barraza, no. Agárrala. A ver, tranquilo. Ahí va un polo más. A ver, ¿quién cae primero al suelo? Túmbalo, túmbalo, túmbalo. Túmbalo, túmbalo, Barraza. Vamos. ¡No! ¡No, qué miedo! ¡Vamos, Barraza! Oye, el juego de manos es de villano. Pero los chicos lo hacen muy bien. Pura finta eres nomás, ¿ah? Él vale todo, ¿no? Tanto músculo por la... Hay que regalar entradas, por favor, para toda la gente. Mejor. A ver, perdón, perdón, perdón. Oye, ¿a dónde cayó ahí ese cabezón? Polos del evento. Cuéntanos el evento. A ver, que es este jueves 23 de junio en el Coliseo de Gallos, El Rosedal, a las 8 de la noche. Ya saben, ahí van a estar Plaza Mayor Surco Viejo, Organiza Iván Pitbull. Pitbull. Perú versus Brasil, Perú versus Estados Unidos. Vamos a regalar esos polos también. Manden sus mails. Amor, arroba, frecuenciatv.com.p. No al Facebook, sino al correo del programa, ya saben. ¿Algo más? ¿Vas a noquear, Zopilote, alguien? Sí, voy a destrozar a mi rival, invito a todos para que vean cómo pegarle seguida. Se trata de Perú, ¿no? Y voy a ganar de todas maneras. Vamos, Zopilote. A ver, ¿y el rival qué tiene que decirle? ¿Cuál es el rival? Acá, acá, acá. Tú. ¿Lográs entender? ¿Vos se paga? ¿Es de Estados Unidos? Sí, entiendo eso. Ah, él le habla en voz de pala, el lío más tarado. Americano. Americano, ¿entendiste? Did you understand? Sí, entiendo. ¿Sí? ¿Qué dices? Ya estoy listo. ¿No tienes miedo? No, no tengo miedo. Es un buen campeón, tengo respeto, pero no tengo miedo. Estoy acá para ganar. Este tiene cara de loco, se parece a Jordan Mandel Slot también, ¿no? Sí, y con esa inspiración voy a pegarle más. ¡Guau! Zopilote, tú sí querés ver el juego, ¿ah? A ver, no se puede dar un adelanto, nada. No se pueden tocar hasta ese día. En el ring, en el ring se ven los jugadores. Bueno, Zopilote, estamos contigo. Representas al Perú. ¡Vamos Perú! Mucha suerte, está grande también, así que no la vas a tener fácil. Un saludo para Gastón Salinas, por favor, que me está apoyando bastante en este evento. Ya saben, mañana jueves 23, Coliseo de Gallos, El Rosedal. Gracias por venir a todos. No estén esas vibras, mañana el surco, nos vamos al corte, peluchito. Con esta imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!